¿Cuándo debe hacerse una prueba de detección del COVID-19? Tiene síntomas de COVID-19 como secreción nasal, congestión, dolor de garganta, fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor muscular, dolor de cabeza, escalofríos o pérdida de gusto o olfato. Las recomendaciones actuales para las pruebas de detección dicen que todos deben hacerse la prueba de inmediato si tienen síntomas de COVID-19. Si tiene síntomas, asegúrese de seguir las recomendaciones sobre cuánto tiempo debe quedarse en casa y lejos de otras personas. Para obtener más información, visite nuestra página web si está enfermo o tiene un resultado positivo. Para obtener más información sobre otros momentos en los que debe hacerse la prueba de detección y dónde realizarla, visite la página web Pruebas de Detección del COVID-19 del Departamento de Salud de Minnesota. ¡Gracias por ver el video! Gracias.